La Casa de Mujeres La Casa de Mujeres No, bueno, pero por fuera Sí, pero hay una puerta abierta de una habitación y se dice que estaba Sí, está re rota No, no se dice, pero es bastante Yo escuché Y yo un día ¿Pero nadie dijo algo así también antes? Pero la más aterrorizada debe ser La más terrorífica No, la que tiene que ser más ahí, tiene que ser el ranchito allá atrás en el que la tía guardaba los juguetes Ese ranchito embrujado ¿Viste dónde está la casa de abuela? ¿Viste acá atrás? Está la tierra de la terraza Y en pinto, la estancia en pinto ¿Viste? Ahí dice Cuidado con los espíritus en la pared ¿Pero hay una casita cuadradita? Entraba así Entraba así Entraba mi papá reversa Yo bajé los nervios cuando le va y yo tenía casa Pero no ve nada No está la casa O sea, un cuadradito Pero dice Mi papá que ahí nos vio un señor reí loco ¿Pero viste allá en la pared de trinta y pinto? Sí Bueno, ahí medio cerca viste que hay un tipo como una casa así Ahí se quedaban a dormir los del tren Dicen que hay huesos escuchaban llantos de bebé ¿A dónde? En ahí ¿En la estación? Sí Escuchaban llantos de bebé ¿En la estación de tren abandonada? Sí ¿Y viste la brisa? También vivía medio por ahí Viste la casa con rejas La de al costado nomás La que está La casa con rejas Bueno, es ahí La casa de esta La casa de esta Acá porque escuchaban llantos de bebé Están sentados de toda la casa Sí, es un día Que el papá se despertó Y dijo Dice ¿Qué pasa? Aquí está Y no era la hija Y siempre en la noche tiraba cuando el padre El padre se iba a trabajar Así ya hace poco Hace poco Hace bastante Hace dos años Ahora puede hacer Bueno, pero Hace casi como tres años Decían que se escuchaban llantos En la estación de tren Sí Que ahora la están refaccionando Me parece La están arreglando un poco Me parece Sí Sí Y dicen que había Luis, esqueleto No precisa decir No sé, había Moutros No ¿Cómo estás? Chicos Vamos a la próxima ¿Cómo están los preguntarías? Gracias a todos Gracias a todos Vamos a la próxima X X X split X X